Esa que quiero conocerla, para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tu, buscate otra para ti, para que te divierta y podamos compartir Yo danzal, danzal, guayo, guayo Yo acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me pones en tensión Yo acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me pones en tensión Imita el hombo de tus amigas Soy la party, sorprendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento Es lo que yo quiero Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me pones en tensión En slow motion veo tu rostro, tarareas tus palabras Entiendo poco, no sé de qué me hablas pero me entono Al compás de tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí Que suenen todas las copas, guayando así Eso que dice danzal, danzal, guayo, guayo Yo danzal, danzal, prendido Estoy de tu c*** Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, danzal, guayo Yo danzal, guayo Yo danzal, guayo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me acerco a tu cuerpo, nena Respecto a all the people that Yo Black, DJ Shakey, hey, hey Rhythm of Records, oye Y para con a las piales, well dance, guayo, guayo Let's move your body, dance, guayo Let's move your body, girl Let's move your body, dance, 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 guayo, guayo Hey, let's move your body, girl Let's move your body, dance, guayo Let's move your body, girl Guayo, 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 guayo Reggaetón